El gobierno de Pedro Sánchez sigue fortaleciendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marruecos mientras Guardia Civil y Policía Nacional denuncian la necesidad de adquirir nuevo material. En los últimos meses, el gobierno de Pedro Sánchez ha gastado numerosos millones de euros en la compra de material para Marruecos y este martes. Es sabido que acaba de ser licitada y publicada una compra valorada en 1,48 millones de euros para la compra de 90 quads 4 signo de multiplicación 4 para el Ministerio del Interior Marruecos y que según explica el gobierno, están destinados al control de fronteras y del tráfico de inmigrantes en el país vecino. La compra se divide en dos lotes diferentes. El primero, está formado por 30 unidades con cambio automático y tendrá un coste de algo más de 390.000 euros. El segundo lote estará formado por 60 quads y tendrán un gasto total de 1.089.000 euros. El segundo lote estará formado por 60 quads